Cómo se me pone la piel, cada vez que te recuerdo. Por la garganta me sube un río de sangre fresca, de herida que atraviesa de parte a parte de tu cuerpo. Tengo clavos en las manos y cuchillos en los dedos y en la siena una corona hecha de alfileres negros. Mira, mira, mira cómo se me pone la piel, cada vez que me acuerdo. Que soy un hombre casado y sin embargo te quiero. Entre tu casa y mi casa hay un muro de silencio, de madreselvas oscuras y de vidrios en acecho. Un muro para que nunca lo pueda saltar el pueblo que anda rondando la llave, que guarda nuestro secreto. Y yo sé bien que me quiero. Y tú sabes bien que te quiero. Y lo sabemos los dos. Y nadie puede saberlo. Ay, pena, pelita pena, de nuestro amor en silencio. Ay, alegría, alegría, alegría. Tormento. Quererme como el cielo. Cuando por las noches horas me quedo con tu recuerdo. Delivería con mis manos de tu camiseta a los hierros con tal de verme a tu lado. Tormento de mis tormentos. Y te estaría apresado hasta que tarde el abierto y luego que se me diera por quedarme entre tus brazos. Muerto. Ay, qué alegría. Qué alegría y qué pena quererte con la pequeña. Nuestro amor. Nuestro amor es alegría, angustia, muerte, fe, sangre, vida, luna, rosa, sol y viento. Es morirse a cada paso y seguir viviendo luego con una espada de punta siempre pendiente en el pecho. Ay, qué alegría y qué fe tenerte como te quiero. salgo de mi casa al campo solo con el pensamiento para acariciar a solas la pena de aquel pañuelo que se le cayó el domingo que se le cayó el domingo y nadie te le aviso, mi cielo que se le cayó el domingo. Y lo abriendo entre mis manos lo mismo que un limón nuevo y leo tus señales y la repito en silencio para que ni el campo sepa lo que yo, lo que yo te estoy queriendo. Ay, qué alegría y qué pena quererte como te quiero aquí en la Plaza Nueva Vida no vuelvas a hacerte. debí besar a mi hijo a mi niño, el más pequeño y cómo lo besaría ay, virgen de los remedios que fue como la primera vez que a mí me diste mujer llegué a mi casa corriendo alcé a mi niño del suelo ni sin que nadie me viera como un ladrón en asecho en su cara de amabón martió mi boca tu beso ay, qué alegría y qué pena quererte como te quiero mira pase lo que pase aunque la tierra se hunda aunque lo sepa el pueblo y ponga nuestra bandera de amor a los cuatro vientos sígueme queriendo así tormento de mis tormentos porque hay que alegría y qué pena querer querer como te quiero aplausos aplausos aplausos